Un gran día porque tenemos delante de nosotros y aquí en la cámara a la doctora Camino Díaz, que además de una gran profesional y una súper mujer, tengo la suerte de que es una gran amiga y con la que tenemos la suerte de compartir mucho conocimiento, muchas experiencias y de colaborar en algunas cosas de las que hacemos juntas. Así que muchas gracias Camino por estar aquí con nosotros y por existir. Muchas gracias Patricia, a ti, muchas gracias a todas las seguidoras y seguidores que tengas por estar hoy con nosotros y muchas gracias por darme este huequito en tu ventana para poder ayudar a la gente que podamos. Pues sí, bueno, antes de nada para quien no te conozca te voy a presentar porque creo que merece la pena y aunque por aquí después dejaremos algunos datos tuyos y también un enlace a algún artículo que últimamente has escrito y que es súper interesante, que la gente no se puede perder. Pero bueno, para que sepan que estamos con Camino, que para mí es Camino, aunque para la mayoría de la gente es la doctora porque es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en medicina familiar y comunitaria, actualmente coordinadora médica de un proyecto importante médico en Madrid, miembro de la Sociedad Española de Medicina General, de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, lo tengo que leer porque, hija mía, vaya currículum. Máster en suplementación y nutrición basada en la evidencia, cursando el máster en medicina ambiental y bueno, así podríamos oír un rato, pero yo creo que ya quien nos esté oyendo pues puede fiarse un poquito de lo que dices porque tenemos este filtro mental, ¿no? Y decimos, bueno, ¿quién es el que me está hablando? Y lo que me va a decir, ¿tiene validez o no? Según un poco todas las titulaciones y los conocimientos, pero lo que para mí es más importante es tu experiencia. He tenido la oportunidad de estar cerquita de ti y es una suerte para cualquier humano que cae en tus manos. Porque siempre, ¿no? Cuando vamos al médico o a esa persona que nos ayuda porque nos duele algo, nos pasa algo y no sabemos qué es lo que nos ocurre, pues es maravilloso que nos pueda atender una persona como Camino, que nos mira a los ojos, que nos estudia de arriba abajo, de fuera adentro, de muchas maneras y que nos trata de una forma holística en cuanto a lo que el ser es al completo, ¿no? A lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que nos duele, a lo que decimos, a los gestos que hacemos. Porque las personas no hablan solo con las palabras, sino de muchas otras formas. Y el cuerpo nos está hablando también cuando nos dice qué es lo que les duele. Entonces es una maravilla poder caer en tus manos y escucharte. Así que yo no me enrollo más y te doy paso para hacerte una gran pregunta que creo que siempre todos tenemos. Primero, ¿qué es esto de la medicina integrativa en la que tú eres especialista? Y después, ¿qué es esto del sistema inmune y por qué es tan importante esto de la inmunidad en el cuerpo humano? Muy bien. Pues, mira, la medicina integrativa es una forma de ponerle palabras a una forma de tratar a los pacientes y de entender la salud en general. Es verdad que mi trayectoria, pues, he hecho tropecientas formaciones, entre otras las que has podido decir y otras muchas que tengo a mis espaldas, y que vienen todas a raíz de una sensación de vacío cuando terminas pasando consulta después de años y años de formación, de estudio, de medicina, de hacer un MIR, de seguir estudiando y seguir formándote, y terminas pasando consulta a pacientes en los que ni por el tiempo ni por los conocimientos que tienes después de tantos años consigues hacer mucho por ellos. Es verdad que la medicina hoy en día es muy eficaz y lo estamos viendo en temas de urgencia, de emergencia médica, de cirugías, pero lo que es la cotidianidad de la salud de los pacientes se ha dejado en un simplemente parchear, poner ciertas tiritas a los síntomas que están apareciendo para atenuarlos e intentar seguir acostumbrándonos a ellos y ya está. Es verdad que la mayoría de mis compañeros, pues, vivimos en esa sensación de que pena no poder seguir ahondando más, pero ni por el tiempo que nos dejan en salud, en la consulta de los centros de salud, ni por los otros conocimientos que pudiéramos tener de cosas más naturales, quizá, o que tuvieran menos interacciones porque es verdad que producimos mucha hiatrogenia los propios médicos al hacer plurimedicación de múltiples síntomas, hacen interacciones los medicamentos, producen más síntomas y los seguimos medicando. Entonces, es un problema que hay, es una realidad en la que nos tenemos que mover, pues, unos de forma más cómoda porque lo asumen como tal y, bueno, seguir haciendo lo que pueden por sus pacientes y otros, pues, como yo quizá, que llegó un momento en el que dije, esto no puedo seguir manteniendo este tipo de actuación médica, yo necesito hacer algo por mis pacientes más allá que cronificar los síntomas y seguir dándoles medicación y más fármacos y volver a verles una y otra vez en la consulta porque considero que la salud es más allá que simplemente el quitar un síntoma. Es algo mucho más profundo, más complejo y más integral. Entonces, en esa concepción empiezan a aparecer en tu vida un montón de formaciones en las que aparecen cosas que son diferentes a las convencionales y que si los miras desde un punto de vista de curiosidad y de interés, pues, pueden aportar muchísimo porque muchas veces los médicos nos creemos en potestad de la verdad absoluta y, sin embargo, estamos muy limitados con nuestro conocimiento. Es verdad que tenemos un conocimiento muy amplio, pero hay una parte también muy importante que desconocemos. Entonces, bueno, a mí por mi curiosidad, nada, me hizo empezar a profundizar más en todo ese tipo de terapias complementarias, en otros tipos de conocimientos y de abordajes que se hacen de la salud en otras sociedades, en otros ambientes y me pareció extraordinario cómo conseguir herramientas que pudieran ayudar a mis pacientes a darles las herramientas para que ellos tuvieran una actitud activa en su propia salud. Entonces, es un cambio de paradigma el pensar que a lo mejor los síntomas que tienes no son simplemente una mala suerte que te haya tocado y que, bueno, es una cosa aleatoria. No, no, es que probablemente hay un desequilibrio en tu organismo y tú ahí puedes tomar las riendas de tu salud para equilibrarlo y para mejorar tu salud en general. No solamente un síntoma, pues, un eczema en la piel o una infección de orina o un dolor abdominal, sino que puedes hacer algo por tu salud de forma global para mejorarla. Entonces, bueno, se puede mejorar la salud principalmente disminuyendo la inflamación que tenemos. Entonces, la inflamación es uno de los grandes troncos que tenemos metidos en las ruedas de nuestro sistema y que nos impiden evolucionar y mejorar. Nuestro cuerpo tiene una grandísima capacidad de reequilibrio y eso es algo que no se fomenta y que no se explica, no se da esa información a los pacientes o a la propia población. Entonces, saber que tenemos la capacidad de regenerarnos, de reequilibrarnos, de ayudar a que nuestro organismo mejore, es una gran herramienta para poder hacer todo lo posible para que eso se ponga en marcha. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, lo primero es ayudando a dar ese espacio y ese entorno en el que el cuerpo pueda recuperarse. Y por otro lado, evitando las cosas que están bloqueando ese equilibrio. Entonces, muchas veces no es tanto dar vitaminas o dar medicamentos o dar cosas, sino retirar las cosas que nos están impidiendo ese buen funcionamiento. Y esa inflamación es un poco la base de todas las patologías. La inflamación silente, la inflamación que no es la típica de me doy un golpe y aparece una inflamación en una articulación o en una parte de nuestro cuerpo, sino una inflamación que la llamamos silente porque es algo que va a nivel bioquímico y que a nivel fisiológico inflama todos nuestros órganos e impide un buen funcionamiento de esos órganos. Entonces, esta inflamación está interrelacionada con nuestro sistema inmunológico porque si no tenemos un buen sistema inmunológico tampoco nos va a ayudar a defendernos de infecciones como la que podemos tener ahora mismo con este problema de la pandemia en la que estamos todos confinados. Pero igual que con esta pandemia, todos los días de nuestra vida estamos predispuestos a tener una infección que puede ser por otro tipo de gripe o por un catarro común o por una neumonía o por algún otro tipo de germen. Nuestro cuerpo está continuamente lidiando con esos gérmenes y con esas infecciones y de qué depende que terminen desarrollándose en nuestro interior una infección o no. Pues de nuestro sistema inmunitario. Entonces, nuestro sistema inmunitario es imprescindible tenerlo a tope, tenerlo bien potente para poder evitar malos desencadenamientos de ciertas enfermedades o para poder evitar ni siquiera que tengamos una enfermedad. ¿Qué es lo que está influyendo en nuestro sistema inmunitario? Esta inflamación, por supuesto, pero hay varias patas en la salud porque, bueno, por supuesto tú estás más que metida en todo esto, pero las emociones y la mente juegan un papel muy importante en nuestra salud, en nuestro equilibrio. Pero también está el ejercicio físico, está nuestro entorno, la cantidad de tóxicos en la que estamos viviendo hoy en día y que, bueno, gracias también a este confinamiento empezamos a ver cómo la naturaleza nos da ese tipo de avisos de que necesitaba respirar porque nosotros no estamos respirando un entorno saludable y, por supuesto, de la nutrición. Entonces, hay muchos pilares que funcionan de forma conjunta para mejorar nuestra salud. Y yo, pues, entiendo la salud desde esa forma global. Entonces, en esa forma global integro todos mis conocimientos y todas las herramientas y todos los sistemas que influyen en la salud. Entonces, para mí eso es la salud integrativa. Es una forma de entender la salud. Es una forma de etiquetar esa forma de abordaje de la medicina. Pero antes se llamaba medicina complementaria, antes medicina alternativa, se llamará medicina funcional, irá evolucionando el nombre. Pero el concepto es ese. Es el entender que la salud tiene una integración de muchos, de múltiples factores que influyen en esa salud, en ese equilibrio y que hay múltiples herramientas para ayudar porque todos somos diferentes. No podemos hacer solamente un protocolo para todo el mundo igual porque hay que individualizar. No todo el mundo vive de la misma forma un dolor de rodilla, no todo el mundo vive de la misma forma un estado febril, no todo el mundo vive de la misma forma las patologías o ni siquiera las manifiesta igualmente. Por eso no todos, aunque estemos expuestos a un virus, pues no todo el mundo lo manifiesta igual. Sí, creo que es muy importante porque se ha utilizado mucho tiempo ese concepto de alternativa. No, es un complemento y es una integración. Por eso me gusta mucho el término de integrativa porque es que hay que integrar todo lo que somos y somos una parte física, biológica, química, somos una parte mental, una parte psíquica, una parte emocional, una parte energética y si trabajamos todo eso en conjunto, pues trabajamos en la salud de la persona. Entonces, eso es maravilloso. Esa parte de la que nos hablabas que yo creo que es muy desconocida de esta inflamación silente que parece que si no me da un golpe y no me sale la inflamación, que es eso de la inflamación interna, dónde está y cómo me afecta. Entonces, cuéntanos un poco más la importancia de conocer eso, en qué consiste y qué podemos hacer en nuestro día a día para bajar esa inflamación silente. Yo ahora estoy en mi casa y encima ahora más que nunca que dices, bueno, venga, que no voy a poder salir en un mes. ¿Qué hago para mejorar esto? Bueno, pues yo creo que se nos pone un reto a todos los que estamos confinados en esta inflamación porque es el momento de poder cuidar de nuestra salud. Entonces, ya que no nos queda otra, vamos a hacerlo con conciencia y con conciencia. Entonces, tomarnos en serio el que a lo largo de 21 días conseguimos crear un hábito sería una buena oportunidad para aprovechar este confinamiento y crear buenos hábitos de vida. Trabajo mucho con los hábitos de vida con los pacientes, por eso mis consultas son muy largas, no porque necesiten confesarse, como me dicen algunos pacientes, pero sí porque es una forma de entender en qué horno se han cocido todos los ingredientes para dar un síntoma. Entonces, trabajo mucho con los hábitos de vida porque son las bases de la salud, de la salud en un futuro, porque en un presente, cuando tengo yo a mis pacientes en consulta, pues claro, yo les tengo que ayudar a mejorar en ese momento si tienen cualquier tipo de patología, de síntoma, pues claro, para eso también están los fármacos o suplementos o ciertas terapias que se pueden hacer para mejorar en ese momento la salud. Pero eso es como quien lleva una muleta, una temporada, pero luego hay que conseguir que adquiera unos hábitos de vida que le lleven a la salud. Por eso yo no hablo de dietas, yo hablo de planes de nutrición, porque no es una dieta para dos meses, es un cambio en la concepción de la nutrición. O por ejemplo, en la forma de relacionarse con el entorno o de limpiar la casa o de maquillarnos o de cualquier otro tipo de hábito que les impongo o que recomiende la consulta. Entonces, estos hábitos de vida principalmente vienen con varios pilares. Uno de ellos es la nutrición. La nutrición, como te estaba comentando, es imprescindible en nuestra salud porque es al final con lo que nos estamos relacionando todo el día. Y bueno, lo que nos metemos en la boca no solamente es lo que nos alimenta, sino que tiene un componente inmunitario mucho más importante. Y todo esto contribuye a mejorar nuestra microbiota intestinal. La microbiota, para las personas que nos están escuchando y que no sepan sobre ello, aunque cada vez se sabe más, es la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro organismo, principalmente en el intestino, que es una de las mayores superficies que tenemos, y que está implantado encima de nuestro epitelio intestinal, que hay una especie de mucosidad y ahí se implanta la microbiota. Entonces, esta estructura en el epitelio intestinal, esa mucosidad y la microbiota, ejercen varias funciones, unas funciones que son de barrera, otras funciones que son metabólicas, otras funciones que son de generación de vitaminas, que ayudan a degradar nutrientes y también son inmunorreguladoras. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una buena microbiota? Porque esto nos ayuda a tener una buena estructura. Cuando esa estructura no está bien y se altera, pues, desde los medicamentos que estamos tomando todos los días o los tóxicos con los que estamos en contacto, que pueden venir incluso de los pesticidas o de los propios tóxicos a los que estamos, pues, los perfumes, que no sabemos que tienen mucho tóxico, por ejemplo, o de los propios alimentos que son más inflamatorios o de algunas infecciones, todo eso puede alterar esa estructura y exponer nuestro epitelio a ese tipo de sustancias. Eso lo que hace es que se produzcan una serie de canales o de agujeros en ese epitelio por los cuales acceden a nuestro sistema partículas que no deberían estar accediendo. Es a lo que nosotros llamamos un aumento de la permeabilidad intestinal. Y en esta permeabilidad intestinal aumentada se generan activaciones de nuestro sistema inmunitario porque se pone a la defensiva nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, el principal a nivel de mucosa en el intestino empieza a generar reacciones que pueden ser desde un peristaltismo aumentado porque activa la eliminación lo más rápidamente posible de lo que estamos detectando como tóxico o puede generar a distancia otro tipo de reactivaciones del sistema inmunitario como por ejemplo la generación de moco o las toses. Entonces, tenemos a veces unos cuadros que pueden ser desde otitis de repetición, bronquiolitis de repetición, catarros de repetición, rinitis que pueden venir no de algo externo sino algo interno de nuestra permeabilidad intestinal o incluso un eczema en la piel o más abigarrado todavía cuando aparecen enfermedades autoinmunes que pudieran estar relacionadas con esta permeabilidad. Entonces, nuestro intestino es un centro importantísimo de nuestra salud y si lo tenemos bien estructurado disminuiremos esa hiperactivación inmunitaria y conseguiremos que nuestro sistema inmune esté para lo que tiene que estar que es para defenderse de las cosas que nos están agrediendo no de nuestra propia vida. ¿Y qué es lo que nos inflama el intestino? Porque en esa desestructuración en ese aumento de la permeabilidad lo que aumenta la inflamación y lo que aumenta esa permeabilidad son principalmente alimentos que estamos viendo y que ya cada vez hay más evidencia científica que inflaman y que aumentan la permeabilidad como por ejemplo los lácteos de la vaca como por ejemplo el gluten del trigo como por ejemplo los azúcares el ácido araquidónico de las carnes todos los alimentos refinados entonces todo ese tipo de alimentación es muy inflamatoria porque nos favorece una permeabilidad intestinal un aumento de la disbiosis una inflamación sistémica y lo que tenemos que hacer es una nutrición que disminuya ese tipo de alimentos y que sea potente en antioxidantes en vitaminas en oligoelementos ¿cómo podemos conseguir este tipo de alimentación? aparte de retirando estos productos que te he dicho previamente facilitando un tipo de nutrición que sea lo más ecológica posible para evitar todos esos pesticidas esos tóxicos esos químicos que están metidos dentro de los alimentos y que tenga el mayor colorido posible y que bueno pues que sea lo menos carnívoro posible lo más vegetariano posible dentro de un equilibrio y dentro de una individualización una individualización personal sí esto siempre es importante que hablamos bueno de cosas generales que a nadie le van a venir mal en general pero que luego hay que ver a cada individuo pero bueno por decir vale yo estoy en mi casa voy a planear lo que voy a comer y voy a cenar esta semana ¿qué es lo que me puede ayudar a tener mi intestino menos inflamado y con ello mejor mi sistema inmune? que es lo que buscamos que al final parece un concepto sencillo decir bueno pues me voy a hacer un plato colorido con una ensalada que lleve o verduras que lleve de todo de cosas amarillas verdes naranjas rojas frutas que además si son ecológicas mejor voy a evitar pues esto que has comentado de algunos lácteos de vaca etcétera y siempre hay preguntas ¿no? vale dentro de esto pues hay una verdura una fruta un pescado que es especialmente antiinflamatorio que dices oye no te puedes perder esto tres veces en semana ¿no? o yo que sé lo que sé algunos alimentos que dices siempre te van a venir bien hay hombre hay ciertos alimentos que los están poniendo como los reyes de la nutrición porque son los que están más estudiados y se está viendo como no solamente disminuyen la inflamación sino que incluso pueden llegar a tener efectos antitumorales o incluso antiestrogénicos que luego favorecen alteraciones en el efe neuroendocrino y entonces bueno pues en esos están el brócoli todos los crudíferos hay un montón de alimentos que son que son muy potentes en ese tipo de micronutrientes que nos hacen falta el problema muchas veces es que para que tengan un efecto no es lo mismo que lo queramos utilizar con un efecto nutricional que con un efecto médico entonces cuando necesitamos hacer una intervención a nivel médica pues para regular un sistema hormonal pues tenemos tenemos que utilizar tantísima dosis del indol-3-carbinol por ejemplo que no podríamos tomar suficiente brócoli para poder hacer ese efecto siempre yo siempre recomiendo una buena intervención por parte de una nutricionista experta en dieta antiinflamatoria para que pueda guiar en cuáles son los alimentos más importantes vale fenomenal luego supongo que como ya sabemos y hacemos muchas veces y como tú has recomendado que no solo nos alimenta lo que comemos físicamente tenemos también saber con quién lo estamos comiendo qué estamos pensando y sintiendo cuando lo estamos comiendo cuántos como decía una profesora mía que siempre me acuerdo cuántos kilos de culpa me como cuando me como una galleta porque esto es muy dañino también y que hay que atenderlo hay que atender a todo esto también muchas veces no tenemos identificado cuál es el mecanismo de verdad por el que comemos porque no por hambre nuestra sociedad no come por hambre o sea es la persona que tiene identificada el momento de que de verdad tiene hambre pero hambre fisiológica no hambre por culpa o hambre por ansiedad o hambre por rellenar un vacío entonces bueno yo veo ya cada vez que cada vez en mi consulta veo gente que tiene las ideas más claras o que hace ya ha habido una transformación y empiezan a tener eso en cuenta pero así de forma general la gente no sabe lo que es el hambre de hecho yo recomiendo mucho el tema de los ayunos eso te quería preguntar ahora que creo que es una de las cosas más interesantes que tú haces yo en este confinamiento aunque también lo hago sin esta casuística de vez en cuando hago algún ayuno de 12 16 horas que es maravilloso sentir tu cuerpo como de repente se empiezan a pegar las cosas por dentro tienes sonidos nuevos una claridad diferente y bueno para que nos cuentes un poco porque también esto de los ayunos es muy desconocido y la gente también no significa ahora dejo un día de comer entonces bueno vamos a ver que así en 5 minutitos que beneficio puede tener un ayuno que es realmente un ayuno como algo terapéutico y como podemos hacer uno casi cualquier persona sin tener siempre hay que ver cada individuo que no haya problemas que no haya pero que podría ser un ayuno prácticamente favorable para todo el mundo en estos días un ayuno favorable para todo el mundo es el que hacemos todos los días que es el ayuno nocturno entonces en ese ayuno nocturno dejamos que la energía de nuestro organismo en vez de ir dirigida a digerir que lleva muchísima carga de energía si en vez de dedicarla a digerir la dedica a regenerarse las noches pueden ser muy adecuadas para mejorar nuestro equilibrio y regenerarnos entonces cuanto más dejemos ese espacio de ayuno es decir no cenar a última hora y acostarnos o no levantarnos y ya directamente desayunar pues eso es un beneficio que se va a llevar cualquier persona que empiece con ello esos son los ayunos intermitentes en el tema de los ayunos hay beneficios hasta la gente que se hace ayunos prolongados de hasta un mes porque vivimos de nuestras reservas y nuestras reservas nos dan una persona de constitución media darían incluso para hacer un ayuno de un mes pero eso claro ya son cosas más drásticas y hay que ser acompañados por un equipo sanitario que sea experto en este tema pero si no en nuestra propia rutina diaria el dejar espacios sin comer sin comer que es que estamos todavía con el taladro mental de las cinco comidas al día pero todo hasta la población hasta muchos compañeros míos médicos eso se ha quedado obsoleto eso es tenemos que individualizar una persona o muy deportista una persona que trabaja en la obra o jardineros eso es claro tener que comer muchas veces al día pero el resto que estamos sentados que seguimos haciendo un confinamiento diario con nuestros ordenadores en nuestras oficinas eso no se necesita lo que pasa es que estamos habituados y tenemos muchos confinamientos por ideas previas y entonces nos hemos acostumado a sobrecomer pero no hay que sobrecomer es mucho más saludable hay múltiples estudios se han llevado hasta un premio nobel de la medicina el tema del ayuno con lo cual hay bibliografía de sobra para quien le interese poder indagar y ver la cantidad de beneficios que tiene el ayuno lo que produce cuanto más lo extendemos es una activación de la autofagia y la autofagia es una forma de reciclaje celular que hace por sí mismo el organismo de hecho me he enterado que ya hay industrias farmacéuticas interesadas en este mecanismo y que lo están intentando llevar a una pastilla pero es que esa pastilla a lo mejor no nos hace falta porque lo podemos desactivar porque lo hace vamos prolongando los tiempos de ayuno y prolongando el tiempo de ayuno nocturno es lo mejor está el de 16-8 que simplemente es intentar reducir a 8 horas al día el tiempo en el que comemos pues ahí hacer una o dos comidas pero al menos dejar 16 horas de libertad en el organismo para que el intestino se mueva para que haya una motilidad en la que hay mucha limpieza en la que dedicamos la energía vital no solamente a la digestión sino a la regeneración y a la reparación celular entonces cuantos más horas podamos aguantar bien luego habrá que individualizar por eso en todo este tema de los ayunos siempre recomiendo que se hable con su médico o con el experto porque no todos los médicos saben sobre este tema del ayuno para que le puedan hacer una recomendación individualizada ¿vale? entonces aproximadamente son mínimos 12 horas deberíamos dejar al organismo reposar que podemos prolongarlo por la mañana o por la noche mejor que mejor siempre yo utilizo el tema de la cronobiología porque el organismo está preparado para funcionar en horas de luz entonces toda la activación hormonal favorece que estemos en quemar grasas y en quemar esa energía en las horas de luz y en anabolizar en guardar para adentro cuando aparecen las horas nocturnas con lo cual yo soy más partidaria de saltarse la cena o de adelantar esa cena hacerla más bien como lo hacen los europeos a las 7 de la tarde y bueno pues por la mañana mejor desayunar cuando aparece el apetito pero cuando empiezas a dejar horas de descanso intestinal empiezas a recuperar el hambre el hambre verdadero el hambre que te guía hacia alimentos saludables no hay mejor cosa que hacer un ayuno de varios días para de repente querer solamente alimentos saludables esas personas que están enganchadas patatas fritas a snacks a coca colas o a bebidas refrescantes a múltiples picoteos a comida procesada no hay mejor cosa que hacer un ayuno para empezar a desengancharse de todo eso incluso el tabaco que también se puede utilizar el ayuno para deshabituarse entonces el ayuno tiene muchísimos beneficios a la hora de limpiar nuestro organismo de bajar la inflamación sistémica y de regular nuestras hormonas también maravilloso creo que además de un poquito la dieta antiinflamatoria y de tener esta inflamación silente el segundo concepto que todos nos deberíamos de grabar en mayúsculas es ayuno no que lo hagas ya sino ayuno me voy a informar voy a ver en mi caso y voy a hacer alguno y voy a empezar a hacer porque de verdad yo nunca he sido muy de mal comer siempre he tenido una dieta bastante saludable pero es verdad que desde que empecé a hacer algunos ayunos pues de 12-16 horas un día entero con líquidos pues de repente es que es increíble porque tu cuerpo rechaza ciertas cosas porque tú dices tu mente dice cuando vuelva a comer me pienso comer una vaca y cuando acabas el ayuno dices solo te apetece algo como súper sano y además tienes energía y tienes una serie de beneficios que no pensabas que ibas a tener o sea que lo recomiendo a todo el mundo que lo ponga en marcha y que empiece a probar en sí mismo los beneficios del ayuno porque yo creo que todos podemos servir como guía en algún momento o como luces que despiertan la conciencia pero al final hay que comprobarlo en uno mismo no hay que creerse las cosas sino comprobarlas y yo animo igual que a mis pacientes y a mis familiares allegados y amigos animo a todas las personas que nos puedan estar viendo a que hagan un cambio en su salud y que a través de estos pequeños de estos pequeños pautas que a lo mejor puedan suponer en un principio grandes cambios al final no es para tanto y si se hace de forma rutinaria terminan creando un hábito de vida y eso es muy saludable puede condicionar el resto de tu vida no solamente sino de de ánimo solo nos acordamos de la salud cuando nos falta y hay que acordarse en el día a día una última cosa camino que quiero aprovechar porque sabes que mis seguidoras son la mayoría pues mujeres parejas pero sobre todo mujeres que están en búsqueda de un embarazo entonces estos últimos tres minutitos para que me digas para que nos cuentes tanto esto de la inflamación tanto el ayuno tanto desde tu experiencia cómo nos puede ayudar alguna de estas cositas en que mejoren su cuerpo y su organismo para estar preparadas y receptivas a esa concepción para que se produzca el embarazo lo antes posible y de la mejor forma bueno una de las cosas más importantes que no hemos tocado todavía es el tema de los tóxicos y esto influye mucho en el eje neuroendocrino que tiene mucho que ver con la fertilidad aparte de regular la inflamación que podemos regularla a través de la nutrición del ejercicio que también desinflama mucho el ejercicio de una mente positiva y de un control de las emociones el tema de los tóxicos pueden estar influyendo mucho a nivel de la fertilidad y es algo que me gustaría que reflexionasen todas tus mujeres para darse cuenta de en qué entorno están viviendo ¿por qué lo digo? porque a veces no solamente es que podamos tomar una serie de suplementos y de vitaminas que nos ayuden con el selenio a que nuestro tiroides funcione mejor y que nos ayude a regular nuestra ovulación a veces no solamente es lo que podamos dar sino lo que podamos ayudar a quitar que nos pueda estar alterando nuestras hormonas nuestro sistema hormonal y esos son muchos tóxicos en los que nos hemos acostumbrado con los que nos hemos acostumbrado a vivir que no los identificamos porque no sabemos ni siquiera no tenemos la información para saber que nos pueden alterar y que verdaderamente pueden estar haciendo el efecto hormonal artificial en nuestro organismo y nos puede facilitar una alteración que nos impida una correcta fecundación entonces ¿cuáles son estos tóxicos? pues es que los tenemos desde los productos de limpieza los productos de limpieza que tenemos son muy agresivos para el ecosistema pero también para nuestro propio sistema interior entonces reducir todo ese armario que solemos tener de productos de limpieza en múltiples marcas no quiero mencionar aquí ninguna a lo mejor nos podemos quedar con dos o tres productos y si los compramos ecológicos y sin aromas para que tampoco tengan disruptor endocrino en ese sentido sería una reducción en el bolsillo que mucha gente dice claro es que todos estos productos son mucho más caros digo bueno a lo mejor 15 de tus productos que tienes en el armario los puedes reducir a dos y estás ahorrando tanto en bolsillo como en salud entonces ese tipo de productos de limpieza que sean ecológicos que no tengan fragancias que sean naturales que se puede utilizar el bicarbonato el vinagre el limón es que esos productos también limpian y desinfectan productos de cosmética los perfumes que usamos o las fragancias que hay en las tiendas que entras y es que se te queda impregnado en el cuerpo todo ese aroma porque cada tienda o cada marca quiere tener su aroma esos tienen para que impregne ese olor llevan plomo y llevan otro tipo de metales pesados que hacen que penetre y que se fije esos fijadores del olor también son disruptores endocrinos tienen mucho que ver con nuestro equilibrio hormonal y para que no haya esa disrupción para que no haya esa alteración deberíamos eliminarlos entonces ahora que estamos en nuestras casas confinados por favor olvidaos de los ambientadores de los sprays por ejemplo los sprays de desodorante los desodorantes de aluminio y otro tipo de moléculas que también son disruptores endocrinos a nivel de cosmética por ejemplo en los pintalabios que tienen mucho plomo para fijarlos o desodorantes aparte de los sprays otros que tienen o que son desodorantes de los pies y que tienen también un montón de componentes porque además muchos sprays que son ambientadores también tienen insecticidas y los insecticidas son muy son unos tóxicos muy potentes y también producen mucha disrupción hormonal eso los propios es importante ventilar las casas porque a veces estamos en unos entornos en los que no nos damos cuenta de que los propios barnices de las mesas o incluso los sprays que utilizamos para limpiar las superficies tienen muchos formaldehidos y eso también cuando hace calor en las casas se puede volatilizar y son compuestos orgánicos volátiles que también entran en nuestro organismo y que también pueden producir disrupción hormonal entonces hay que ventilar bien las casas evitar ese tipo de entornos más tóxicos y por eso es importante que lo sepamos porque esto es simplemente desconocimiento si en vez de haber tanto anuncio en las televisiones sobre perfumes hubiera anuncios sobre los problemas de esos perfumes pues probablemente mucha población ya habría hecho cambios pero claro eso no conviene a ciertas empresas entonces el tema comercial está influyendo en la sociedad de una forma que va en perjuicio de nuestra salud y las más afectadas pues principalmente son las mujeres porque son las que más sufren esa disrupción hormonal es verdad que también hay muchos hombres que lo sufren pero quienes más lo manifiestan son las mujeres que les está siendo tan complicado hoy en día quedarse embarazadas entonces a veces no es solamente lo que podamos hacer de más sino lo que podemos quitar hacer de menos que bueno ese consejo es súper importante a veces conseguimos que el propio organismo se reequilibre y vuelva a funcionar plenamente gracias a quitar todas esas cosas que nos están afectando en nuestra salud y haciendo una nutrición adecuada bajando la inflamación que tenemos en nuestro organismo y a lo mejor pues dando algún suplemento si es que hace falta porque a veces pues en las analíticas vemos que estamos definitarios en vitamina D hoy en día pues en la población principalmente tenemos un problema de hipovitaminosis D muy severa y no solamente nos altera el nivel del equilibrio óseo sin metabólico óseo sino también en nuestro sistema inmunitario entonces bueno a veces tenemos que hacer algún tipo de suplemento y ver cómo están con las analíticas pues cómo funciona nuestro tiroides cómo funcionan nuestros ovarios etcétera y hacer alguna cosa de más pero yo desde aquí quiero que la que toda la población pueda hacer cosas para su salud de forma básica y de forma cotidiana y yo creo que haciendo este tipo de consejos que es de reducir la carga tóxica que tenemos alrededor disminuir nuestra inflamación intestinal y nuestra inflamación sistémica y dándole tiempo y espacio pues con una mente positiva con una mente descansada que es muy importante el descanso haciendo meditación o simplemente relajación para bajar el nivel de estrés que el estrés y el cortisol y todas las hormonas del estrés también nos alteran nuestra inflamación pues yo creo que con todas las cosas que son herramientas que se pueden hacer desde casa podemos influir mucho en una mejor salud y probablemente una respuesta del organismo ante la situación que queramos pues desde concebir un hijo o desde mejorar nuestra inflamación de articulaciones o desde mejorar nuestra piel que podemos hacer desde nuestras casas desde ya que bien que maravilla siempre escuchar que a veces lo más sencillo es lo más eficaz que es una de mis frases favoritas o uno de mis lemas que creo que se nos olvida siempre queremos hacer 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 ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo tomar? y este número vamos a ver ¿qué me puedo quitar? ¿qué puedo dejar de hacer? nunca nos planteamos esto ¿qué puedo hacer? es la pregunta del millón ¿qué puedo dejar de hacer? nunca nos lo hacemos ¿qué puedo dejar de usar? ¿qué puedo dejar de tomar? ¿qué puedo? así que bueno ese va a ser el título de esta conferencia lo he visto claro y muchísimas pues gracias por este tiempo por este conocimiento por estos consejos y bueno pues como he empezado diciendo por ser y por existir camino ojalá hubiera muchos más humanos como tú lo mismo pienso que el tipo Atri muchas gracias por todo lo que haces por tantas mujeres y por tantas personas y bueno desde aquí daros muchas gracias por haber estado con nosotros que aprovechéis este confinamiento que os acordéis de que con 21 días se consigue un hábito y es algo importantísimo para vuestra salud a todos los niveles y bueno pues agradecer a todos los compañeros médicos que están ahí en primera línea de batalla en estos momentos y a todas las otras personas no sanitarias que están apoyando de taxistas camioneros administrativos toda la gente que está apoyando para que en estos momentos podamos subsistir a esta crisis y que aprovechéis este confinamiento y que también